¡Bienvenidos amigos a la pantalla de Oasis Televisión Canal para el Turismo! Soy Claudia Arias en el espacio musical donde conoces a tus artistas, grupos y bandas favoritas de manera más personal y por supuesto trayéndote tus nuevas canciones. Esto es En Contacto, nuestra señal llega por los canales 11 y 116 de Inter, 20 en Super Cable, en el Aeropuerto Internacional José Antonio Anzuategui de Barcelona y a través de nuestra página web en www.oasistelevisión.com.v en Señal en Vivo. También te invito a visitar mi página web www.ariasclaudia.com Para el día de hoy te traigo unos grandes artistas, ellos pertenecieron a la gran agrupación Estación Central, hoy en día tienen un tema posicionado en los primeros lugares del Récord Report Nacional. Si tú te vas, hoy con nosotros están En Contacto, Giancarlos y Gengis. Sé que mañana es otro día, sé que también tú te miras, sé que también te enamoraste como lo hice yo de ti, Sé que lo quieres ocultar, sé que también tú tienes miedo, sé que no te voy a fallar, Si tú te vas no tendré vida, dime tú cómo vivir, cómo vivir si tú te vas Si tú te vas mi mundo se morirá, si tú te vas mi historia tiene un final, Si tú te vas yo sé que me extrañarás, si tú te vas sé que te voy a extrañar, Si tú te vas muero por dentro, vida mía, si tú te vas será difícil empezar, Cómo vivir si tú te vas, cómo vivir si tú te vas, Yo sé también que tienes miedo, y sé que no voy a fallar, Si tú te vas no tendré vida, dime tú cómo vivir, cómo vivir si tú te vas, Si tú te vas mi mundo se morirá, si tú te vas mi historia tiene un final, Si tú te vas yo sé que me extrañarás, si tú te vas sé que te voy a extrañar, Y si tú te vas mueren mis noches y tus días, Si tú te vas muero por dentro, vida mía, Si tú te vas será difícil empezar, cómo vivir si tú te vas, Giancarlo y Gengis, nena, si tú te vas me moriré, ¡Vuelve! 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 Siento que mi vida se me apaga, nena, Mi mil cincuentes sería una condena, Mi vida me siento frío, solo quiero estar contigo, Soñar en la noche y en la madrugada, Mi vida sin ti no sería nada, Mi vida sin ti es un castigo, muero por estar contigo, Si tú te vas mi mundo se morirá, Si tú te vas mi historia tiene un final, Si tú te vas yo sé que me extrañará, Si tú te vas sé que te voy a extrañar, Si tú te vas mueren mis noches y tus días, Si tú te vas muero por dentro vida mía, Si tú te vas será difícil empezar, ¿Cómo vivir si tú te vas? Si tú te vas mi vida sin ti no sería nada, Si tú te vas mi vida sin ti no sería nada, ¡Muah! ¡Dios! Bueno yo voy a poner un deseo aquí, De verdad! Porque estoy con unos chicos espectaculares, Eso! Que los tenía hace rato esperándolos. No vale, hola a toda esa gente de aquí, Anzuategui, Estamos contentísimos de poder estar aquí Y bueno contigo Claudia. Al fin, al fin nos encontramos. Por fin, por fin aquí, por fin Sí, hoy vamos a sentarnos a hablar completamente, así que yo les invito a que se sienten y todos que nos acompañen a conocer toda la historia musical de Giancarlo Pascualotto y Gengis Pavón. Bueno chicos, están promocionando ese tema desde hace muchísimas semanas ya. ¿Cuántas? Uy, ya tiene tres meses. Tres meses, imagínense. Y en el Récord Report aún se mantienen en el Top 100. Sí señor, agradecidos por el público nacional, todas nuestras fanaticadas, estamos súper contentos por el apoyo que nos han brindado. Y en este momento el tema se encuentra en la posición número 4 o 5 del Récord Report. Dios mío, emocionadísimo, qué emoción. Bueno, además de que son bellísimos. Gracias Claudia, tú eres hermosa. Ay, qué bello, gracias, gracias. Bueno, ahora sí quiero que me comenten pues de esta unión, de nuevamente pues de unirse para hacer este dúo de Giancarlo y Gengis, que me encantan. Esta unión, como tú lo dijiste, ya teníamos varios años que participábamos en la agrupación Estación Central, hace unos añitos atrás, de verdad que la pasamos buenísimo. Esta inquietud la teníamos ya Giancarlo y yo de hacer un dúo cuando pertenecíamos ya a la agrupación, ya a los años finales de la agrupación. Lo consolidamos, sí, lo consolidamos hace ya año, año y medio, hace un año, que decidimos traerle a nuestro público este esperado merengue romántico que estamos trabajando. De verdad ha sido una labor buena, la aceptación ha sido increíble y bueno, nos reunimos, grabamos el tema y bueno, aquí le trajamos el resultado. Ustedes son compositores, pero este tema especialmente es de Hany Caguang. ¡De Hany! ¡De Hany! ¿Qué digo? Agradecido con Hany. ¿Cómo de tomar? Mira, Hany lo conocemos hace muchísimo tiempo, trabajó con nosotros, hizo todo lo que era el soundtrack de una película que realizamos para Benevisión. Hany, desde ahí quedamos con una hermandad muy fuerte en mi disco, porque yo hice un disco como Solita. Un disco como Solita, de hecho, de eso vamos a ver en el próximo segmento. A mí, Hany, Hany. Ajá. Hany intervino también como compositor en ese disco y bueno, Gengis y yo se nos ocurrió la idea de, mira, vamos a llamarnos a ver si puede hacer algún tema para nosotros y no dudó en hacerlo. En dos semanas tenía un tema que era Si tú te vas, como hay otros más en el disco, también Gengis y yo estamos como compositor en este disco. Bueno, y lo están produciendo con Daniel y Jeng. ¡Sí, viva! ¡Ah, Daniel y Jeng! Bueno, excelente productor. Sí, de verdad que sí. Súper reconocidos. Súper reconocidos. Y bueno, ¿y por qué deciden trabajar con ellos? Y bueno, Hany también es productor, ¿no? Bueno, Hany es cantautor. Cantautor, exacto. Cantautor, músico excelente. Decidimos trabajar con los productores de Daniel y Jeng porque tenemos una afinidad también de hace mucho tiempo. Nos venimos todos del mismo rincón, por decirlo así, musical. Y también con gente que ha hecho trabajos tan buenos como para Chino y Nacho, Treo. Uno se inclina en realidad por los productores que están en boga en este momento. Completamente. Es así, señores. Ustedes al regreso no se muevan, pero ni un segundo de su televisor porque tendremos mucho más de Giancarly Jengis aquí en contacto por la pantalla de Oasis Televisión. Canal para el turismo. Ya venimos. Saludos.